¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Soy Steve Flerkwalker. Muy buenas a todos. Este es mi canal. Hago guías día a día. Os quiero enseñar cómo avanzar con las... ¡Cazabooks! Mirad esto. ¡Cazabooks! ¿Queréis ver el primer bug que he encontrado en el juego? Aparte de estar escuchando MyMobile. Si saltáis aquí dentro, en la parte del lago... ¡Uepa! Ha tomado por culo, Tilo. Miradlo. Él intenta andar... Es como si hubieras atravesado el mundo. Intentaremos poner a Tilo en tierra firme. Pero tú... Mírate. Estáis como por dentro del lago. ¿Veis que estáis por dentro del lago? Si miráis el mapa, mirad por dónde estamos. A lo mejor desde aquí podemos acceder a alguna parte. Esto puede ser una... Una pillada. En teoría estamos dentro del mundo. Pero... Esto se me va a volver loco. Se me va a petar el juego seguro, ¿vale? Vamos a ir por la derecha. A ver. Tierra firme. Tierra firme. ¡Cazabooks! ¡Cazabooks Stifler! A ver. A lo mejor podríamos hacer alguna pillada con esto, ¿eh? ¿Sabéis la putada? Que no... Oh, oh, oh. Ya aparecemos bien. Estamos dentro de... ¡Oh! ¡Mírate esto! ¿Dónde aparecemos? ¿En medio del mar? Es que parece como si estuviera nadando. ¿No? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Después de esta experiencia no volvió a ser la misma persona. Ganar la partida y la cargaríamos en el gran salón. Vale, pues nada. Solamente era eso para enseñaros este book. Espero os guste. Nos vemos en próximos vídeos. Un chaito. Un chaito, no. Un saludito. Y un besito a todo el mundo. ¡Adiós, chicos!